como hacer un sombreado, un mid fade, porque muchos lo piden y también para enseñarles exactamente dónde va este corte con la peineta 1,5 y la palanca abierta cortar todo el exceso de cabello porque el pelo del modelo está largo así que voy a cortar bien, 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 para poder hacer el fade más rápido y práctico ahí está poco a poco, recuerden que este número lo estoy pasando de manera vertical no estoy metiendo la máquina para que no le quede mal su corte este lado también repetimos el mismo paso qué pasa si no hago este paso antes de hacer el fade que cuando el pelo está largo y marco con la cero el pelo me va a tapar y no me va a dejar sombrear bien así que siempre recomiendo que bajen el tamaño primero recuerden que en la parte de la coronilla también se corta de manera vertical o hacia afuera, pero nunca hacia adentro porque le mal logramos su crecimiento hay que recordar que la coronilla, ahí se ubica el remolino y si el remolino no se sabe cortar, imagínense, el pelo queda muy muy parado con la palanca en cero prendo la máquina, lo agarro como si fuese un lapicero y conecto los costados porque, como les menciono, el modelo no quiere que le corte la parte superior porque bueno, se lo dejará crecer, ya tiene otro peinado ya está pensado lo que quiera realizarse ahí está, si, conectando poco a poco ahorita no estoy usando peineta ahorita la máquina está sin peineta, está en cero porque estoy cortando el exceso de cabello de la zona de la conexión hace rato está usando la peineta 1.5 pero con la palanca abierta para que parezca una número 2 estoy dejando ya la base lista, lista para simplemente hacer el fade y ya está el mid fade no se marca a la altura ni de un dedo, ni dos dedos, ni nada no midan por dedos porque en este espacio, si yo le digo chicos, marquen a la altura de dos dedos por ejemplo va a quedar muy alto en otra persona con el cráneo más grande va a quedar muy bajo así que por la medida de dedos, a partir de la oreja no se mide lo que van a hacer ustedes es ubicar la patilla del cliente y una vez que ubican la patilla del cliente van a marcar a la mitad de la patilla así personalizan el corte, si como mi máquina está en cero, bien graduado yo lo voy a abrir un poquito en 0.10 lo pueden marcar con una trimmer también y empezamos a marcar en forma horizontal, si primero el inicio luego continuamos ya voy a ir premarcando este lado si quieren conectar con navaja agarramos la 0 y cortamos de esta forma solamente en este espacio y de aquí hacia abajo pasamos navaja voy a pasar el acero y la máquina que también es muy parecido si chicos igual si tienen la máquina balding también les va a parecer muy muy parecido el acabado con la navaja en este espacio inclusive le pueden pasar la shaver y queda más más a piel vamos a cortar toda la parte inferior cuando su máquina esté bien en cero traten de no cortar de esta forma porque le van a cortar con la cuchilla que se mueve la móvil tienen que cortarlo así de manera suave como pasando un pincel bien bien delicado chicos moviendo más la muñeca que el codo ok ahí está cuando lleguen a la parte superior siempre paleteen para que para que no se quede tan marcado la línea y cuando pase la media sea mucho 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 más fácil borrar ahí está no quiero que quede veteado es decir con partes oscuras partes claras así que este paso lo haré bien para no tener que volver a hacerlo ahora voy a utilizar la peineta 0.50 de la marca Gold porque mide 1.5 milímetros y voy a cortar exactamente a la altura de un dedo si ahí está corto miren el movimiento es en forma de paleteo corto y saco en forma de C si con movimiento en C ahí está una vez que pasamos la 0 y la media seguimos con la 1.5 recuerden que hace rato lo que pasé al inicio fue la 1.90 es decir 1.5 abierta así que la 1.5 lo voy a pasar a la altura aproximadamente de dos dedos si todo 0 medio un dedo 1.5 dos dedos hacia afuera no se olviden hacia afuera para conectar un poquito más con la parte superior voy a abrir la palanca a la mitad y corto un poquito más arriba con el afán de conectar un poco más y ya lo demás lo haremos con la tijera o con máquina sobre peine si listo en que nos enfocamos ahora en borrar la línea del acero con la media entre el acero y la media hay varias medidas que se pueden formar con la palanca así colocaremos la palanca a la mitad y comenzaremos a cortar solamente hasta la mitad del espacio nada más o sea que la línea tiene que llegar hasta las cuchillas móviles nada más si ahí está vamos a cortar poco a poco y vamos a hacer un juego de palanca es decir abrimos toda la palanca y cortamos un poco más arriba antes estaba hasta aquí cerramos un poco la palanca y cortamos más abajo es decir que siempre va a ser en escala ¿sí? así que vamos a hacerlo si hay espacios así en blanco como pequeños espacios tipo calvicie ¿sí? eso no hay problema simplemente en ese espacio tratan de conectar mejor pero no se estresen y se compliquen chicos porque es parte del coro cabelludo ¿no? solamente es cuestión de seguir puliendo en esa zona aquí tenemos el sombreado de la media y la cero y ahora falta entre la media y la uno y medio como la uno y medio mide dos dedos la uno lo pasaré a la mitad a la altura de un dedo paleteando vamos a ver acá la línea ¿sí? y ahora cortamos a la altura de un dedo una medida muy cercana a la uno es la media palanca abierta ¿sí? así que voy a colocar por debajo de la uno la media palanca abierta y voy a ir cerrando hasta conectar palanca abierta palanca a la mitad palanca cerrada y así vamos a ir conectando poco a poco siempre eliminando con el brush todo el exceso de cabello peino y en la zona donde quieren sombrear paso la tijera pero poquito nada más ¿sí? no le corten tanto ahí estamos puliendo los detalles tijera entre sacadora pulidora al final baja volumen es lo mismo ¡Gracias!